Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Te pido que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. ¿Por qué te lo pido? Porque de esa manera evidencias tu aprecio y tu gratitud, sino que además le informas al algoritmo que controla esta red social que este contenido vale la pena como para ser distribuido entre más personas. Haz eso por mí, así como yo hago esto por ti. Muchísimas gracias. Iniciamos esta sesión para Acuario, semana 5 de 2022. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Acuario. A pesar de que no habrías completado ciertas tareas, no habrías terminado ciertas cosas que siguen pendientes, tendrás muy buena suerte en cuanto a dinero porque o estas cosas serán pasadas por alto o algunas condiciones cambiarán de tal suerte que aquello que antes era exigible ya no lo será en el futuro. Pero hay que tener algo muy presente. Como ya dije, esto será un golpe de buena suerte y nada más. En general, deberías terminar, concluir todo aquello que se supone que tienes que hacer. Porque no siempre podemos contar con que la diosa fortuna nos ilumine en cada paso. A veces funciona, a veces no, pero la constancia, la precisión, la eficiencia, el cumplimiento y la responsabilidad siempre ganan, siempre funcionan, siempre conducen al triunfo. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Amor, solteros, acuario, aquellos que están solos, que no tienen pareja. No toda persona que está sola y que supuestamente está buscando el amor en verdad está preparada para ello. Es el caso ahora, pues podrías toparte con alguien que supuestamente está en búsqueda tal como tú, pero que conforme le vayas conociendo, vayas interactuando, te irás dando cuenta también de que aún tiene una ligazón muy fuerte con el pasado, con una relación anterior que secretamente o no quisiera retomar. Está claro que esta es una situación pues bastante peligrosa para ti, peligrosa en términos afectivos, ¿no? Porque con alguien que siente esto, difícilmente se puede construir un futuro, ¿no? Porque está intentando lo que en verdad no quiere. Está buscando lo que en verdad no desea encontrar. Mejor líbrate de problemas y busca a alguien que tenga las cosas claras. Trabajo para Acuario aquellos que ya laboran en alguna organización. Si deseas crecer, si deseas progresar dentro de la organización, no te esperances solamente en una única posibilidad, un único proyecto o una sola actividad para lograrlo. No quiere decir esto que estés haciendo las cosas mal, no, no, no sería culpa tuya, sino que lamentablemente tendrás que diversificar y mostrar que eres capaz de lograr cosas importantes en varios frentes a la vez. Te digo esto porque aquello en lo que más te esperances sorpresivamente podría ser descartado por la organización. ¿Qué pasaría entonces? Te quedas en el aire, te quitan el piso bajo tus pies y no lo puedes permitir. Por eso entonces recalco y reitero la urgente necesidad de diversificar y no esperanzarte en solamente una cosa. Que las hay, claro que sí, es posible. Tienes que contrastar tus capacidades con todo aquello que se espera de ti para que te des cuenta qué otra cosa podrías hacer. Amor, parejas, acuario, novios, enamorados, esposos. La relación es fuerte, es sólida en prácticamente todos los aspectos, pero hay una falencia, hay algo que está faltando. Lo que necesitan es mayor seguridad en el otro, mayor confianza, no estar permanentemente temiendo una traición, una infidelidad, un desliz, en fin. Vamos, no estoy diciendo que esté ocurriendo algo o que sea algo que uno deje de percibir como potencial amenaza, no. Sino que al final uno tiene que vivir tranquilo con lo que tiene, no puede estar permanentemente bajo amenaza o siendo presa del pánico. Eso no es vida para nadie, obvio. Más bien, con eso lo único que logran es perder una serie de momentos maravillosos que podrían compartir. Por eso, fuera miedo, fuera temor, fuera inseguridad. Vivir en paz, eso también es amor. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.